¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo yo más me cuidaba? ¿Que tu adiós no la esquimara? ¿O regresas para qué? Tú le fallaste a la comiesa de alegría ¿Cuándo yo más te quería? A pedradas de tu vida me sacaste, ¿sabes bien? No remuevas más venida Sabes que no te olvidé Salga mi vida por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre me gana mi cuerpo Y no encuentre la forma de huirte en tu piel Salga mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al pie Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tus desnuderes Otra vez Por la próxima ¡Suscríbete al canal!